Que lo traigan Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha comido la cabeza Que lo traigan, que lo espero y me diga frente a ti Pues yo guardo muchas cosas que le tengo que decir Que lo traigan y se atreva a decirlo sin temor Que lo nuestro hoy no tiene una razón Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dice que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha comido la cabeza Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dice que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha comido la cabeza Que lo traigan y me escuche Pues entonces le diré Que no tiene más derecho a opinar de lo que fue Que lo traigan y confiese Porque causa te mintió Que lo traigan voy a darle una lección Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dice que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha comido la cabeza Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dice que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha comido la cabeza Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dicen que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha colmido la cabeza Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Al que dicen que tu amor no me interesa Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan Si tu amor ya me ha escondido la cabeza Quiero traer, quiero traer, quiero traer